Ustedes acá, mira la operadora que tengo, bueno, me han invitado a ustedes, manezquen ustedes el micrófono, no me hagan trabajar a mí, cuidado el taquito mi hermano, ahí está, fenómeno. No, solamente lo tenéis que poner bien cerca de acá. Listo, bárbaro. Fernando, estábamos contándole a todas las personas que están hoy día en el banco del programa del sábado, que realmente a nosotros nos ha llegado de alegría, justo porque ha permitido que mucha gente sepa de estas actividades que realiza el banco en este aspecto de la solidaridad, de la promoción social del entorno. ¿Qué ha recibido usted a través del dinero que después del programa? Mirá, nosotros, el programa, como te dije, lo hacemos con muchísimo cariño, afecto, amor. La verdad que me he quedado sorprendido de ver esto. Yo me lo imaginaba de una manera, me he encontrado con otra cosa, pero mi suegra, ¿qué me dijo mi suegra? Tengo suegra también, ¿eh? Le llamo a mi esposa y le dice, ¡ay, están las chicas, están las chicas! Mi suegra tiene setenta y tantos años. Mi madre, que es un poquito más joven, tiene menos de setenta, cobra por este banco. Me dice, mirá, están estos problemas que me hacía, la verdad que no hace falta el banco. Ayer me junté con mi madre y mi padre y me decían que había un error que no había nadie, seguramente porque muchos habían aprendido a utilizar las herramientas. Y en el canal hubo mucho llamado, mucho llamado entendiendo que esa gente no se estaba viendo. Cuando yo entré acá al banco, ustedes tienen un televisor ahí a la izquierda de ustedes que están reproduciendo nuestro programa, con lo cual vamos a tener que terminar pagándole al banco por difusor de nuestro programa. Pero, a ver, nosotros no hacemos las cosas para recibir algo a cambio, sino simplemente que ustedes que están ahí abajo, que están esperando cobrar la expulación, la pensión, ese tipo de cosas, o hacer un trámite, se sientan también integrados por ellos. Yo no soy promotor del banco, para mí todos los bancos son exactamente iguales, pero nos encontramos con un mundo maravilloso que ustedes son los que lo cultivan. Yo no me imaginaba comer una radio abierta dentro de un banco, y sin embargo lo están logrando, con apuntes, con cuadernitos, con anotaciones. Para mí esto es maravilloso. Yo comencé hace muchos años, en esta historia, en el año 91, íbamos a una radio, que era una radio comunitaria, el barrio La Gloria, eran cuatro paredes y éramos el pedido de comunicación, y nos escuchaban cuatro o cinco cuadras a la redota, antes había tenido otra posibilidad en la sexta sesión, con una radio muy chiquitita, eran dos piecitas. Y hoy estamos en el canal, y con una audiencia... ¿Ustedes ven Canal 9? Sí. ¿No los escucho? Sí. Ahora sí, parece viejo, che. Y después se decaran con, bueno, con una audiencia muy grande, con un impacto sobre la noticia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo único que podemos hacer de ustedes es aprender, es respetarlos un poquito, es exigir que a ustedes los respeten. Porque indudablemente, como lo dijimos en el programa, esta sociedad que hoy camina a muchos kilómetros por hora, que maneja otras tecnologías, en otros sectores sociales en donde ustedes se ven absolutamente desplazados, en donde las familias, estas nuevas ideas de la juventud entienden que un viejo es un bulto y en ningún lugar, en lugar de aprovecharlo para conocer la historia, para descubrir algún consejo, en donde a muchos de ustedes los utilizan como cuidar niños profesionales y crónicos, porque los más jóvenes tienen una cena o porque tienen que ir de compras. Ah, está el abuelo, está el abuelo. Está fantástico ese contacto, ¿no? Está fantástico ese contacto.